Damas y caballeros, con ustedes el poder del merengue, Raúl Acosta y Oro Sólido. Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena. Y Dios suelta la flecha puya. Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que se mueva la morena. Esa nena va a bailar, esa nena va a gozar, por aquí, por allá. A ella le gusta disfrutar. Che que bebe, que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Ella mueve su cintura. Que baile la morena, que goce la morena, que ve que la morena, que se mueva la morena. Vamos al mambo, al mambo, al mambo. Que baile la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que se mueva la morena. Y esto es... Por un sueño. Por un sueño. Por un sueño. Por un sueño. Y en inglés. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. Me lo lleve a los tres. A los tres. Pa' que repete. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. Que baile la morena, que goce la morena, que brinque la morena, que se mueva la morena. I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby. Me quiero baby. I love you baby, I need you baby, I want you baby, me quiero baby. Al mambo, al mambo. Indio suelta a la que estaba en la puñada Hasta la que se Apreta eso ahí, ahí Así Así I love you baby I need you baby I need you baby I want you baby Te quiero baby I love you baby I need you baby I want you baby Te quiero baby Mi amor Señorito Señorito Y esa Hasta la que se I need you baby